Llegó a las FARC a través de su amigo y mentor Luis Alberto Morantes, alias Jacobo Arenas. Manuel Marulanda Vélez, como se conoce dentro de la Organización Armada, nació en Génova, Quindío, el 12 de mayo de 1930. Campesino de filiación liberal se convirtió en un perseguido de los conservadores, pues era considerado un abrilero, es decir, uno de los liberales que se levantaron contra el estamento oficial después del asesinato de Gaitán. En 1964, en Marquetalia, Tolima, nació Tiro Fijo, un líder convertido en comunista que rápidamente pasó a ser uno de los jefes guerrilleros más sanguinarios del país. Lleva 40 años al frente de las FARC liderando un proceso que los ha llevado a aparecer en las listas internacionales de los terroristas más buscados por las autoridades. Al lado de sus cabecillas militares e ideológicos, rechazó una de las pocas oportunidades que una organización armada y legal ha tenido para conseguir la paz del país. Raúl Reyes nació el 30 de septiembre de 1950 en el municipio de La Plata, en Urbila. Miembro de secretariado de la FARC, Reyes inició como militante de la juventud comunista a los 16 años. Reyes pertenece a la escuela clásica de cuadros comunistas y es a través del partido que llega a la FARC para comenzar a adotinar a las filas de campesinos reclutados por esta organización armada y legal. Entre 1978 y 1982, Raúl Reyes, además de excursionar en la política, decidió su destino, al abandonar el partido comunista y entrar a la FARC para comandar el tercer frente. También tuvo que enfrentar la guerra que desató Gonzalo Rodríguez Gacha en el país contra la FARC y que en Caquetá condujo Leonidas Vargas. Finalmente la FARC deciden por Reyes comenzar también a financiarse con la droga. Hoy Raúl Reyes es el segundo después de Marulanda y en esa condición ha actuado como negociador. Tiene en su contra más de 25 autos de detención por asesinato, extorsión, secuestro y terrorismo. Doctor Villanueva, lo mismo la Jertil. Nació en el municipio de Pasca, en Cuginamarca y se vincula a las FARC como guerrillero raso en 1975 y después de más de 20 años llega el secretariado de las FARC. El mono hoy conocido como uno de los jefes militares de las FARC tiene bajo su mando cerca de 64 frentes, 14 columnas móviles y 6 bloques que en su mayoría se dedican al narcotráfico y el secuestro. Es el responsable directo entre otras acciones del secuestro del índice de Tancur y el asesinato de la familia Turbá y Cote. Tiene en su contra 62 órdenes de captura, 5 condenas y más de 25 investigaciones preliminares por diferentes delitos. Su hermano Germán Suárez Briceño, alias Granobles, escaló rápidamente posiciones en las FARC gracias a su apoyo después de ingresar en 1986. Comandante de los frentes 30 y 16 ha enfrentado y superado juicios revolucionarios por manejos corruptos. Granobles ordenó asesinar a tres indigenistas norteamericanos el 17 de febrero de 1999, por lo cual tiene orden de extradición vigente a Estados Unidos. Director Villamizar. Telefónicas también van a ser importantes, entonces vayan a ir preparando. Y les cuento que esta semana vamos a tener como un pequeño partido de fútbol entre los dos colegios. ¿Quién tiene la paternidad entre ustedes dos? Ah, capé este de toda la vida.